Hola a todos, les salido Juan Julio por la Universitaria, quiero enviar un gran saludo a los estudiantes de la Tarkin y Drogo, desearles lo mejor hoy y siempre. Creo que esto ha sido muy duro para todos, pero creo que la vida sigue. Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros y creo que esto no nos va a derrumbar a nadie. Sigan todo el protocolo, sigan mirando hacia frente como siempre lo han hecho. Creo que todos son unas personas de bien que van creciendo y día a día aprendemos mucho en la vida. Y creo que esta pandemia nos va a derrumbar. Creo que sus sueños siguen en su mentalidad siempre positiva. No se dejen derrumbar por nadie ni dañar la cabeza por nadie. Sigan haciendo caso a todos sus familiares y les mando muchas bendiciones y muchos éxitos para todos. Fuerte abrazo. Somos esa especie que va a comprar con el valor para ser héroes. Con el alma indestructible, con el espíritu imbatible, nacimos para ser héroes. Hola mi gente, soy Inésir Riasco, el simpático. Pasaba para darle un fuerte abrazo y muchos saludos y bendiciones a todos los que conforman la escuela Tarquino y Drobo. Muchas felicidades, estudien mucho, hagan una clase de deporte niños. Ya saben, se lo esperen en su casa con salud, con vida y cuídense. Quédense en casa si no tienen nada que hacer en la calle. Así que les saluda el simpático. Muchos abrazos. A todos de Tarquino y Drobo. A todos los que conforman la escuela. Muchachos, a estudiar mucho. Gol de Deportivo Quito Espinosa, que bien que lo pateó. 3 a 2 gana el conjunto Chulla. La zurda que se para de un modo peculiar para definir, pero le cambia la dirección, abre y le pega con el interno de su pierna izquierda y la introduce nuevamente al arco. Entler parece querer ir a todas las pelotas hacia su mano izquierda. Hola chicos, les saluda Mariana Espinosa. El día de hoy quería darles una sincera felicitación. Sé que ya han terminado la escuelita, sus séptimos grados, así que les felicitamos, nos alegramos un montón. Ustedes han sido muy fuertes, muy inteligentes. Lo que les voy a recomendar ahora es que por favor se cuiden mucho, disfruten sus vacaciones junto a su familia. No se olviden siempre de lavarse las manos, desinfectarse, que eso es lo que ahora nos va a servir. Cuídense mucho y pues muchas felicitaciones. Ustedes han sido valientes y son los mejores. Les mando un fuerte abrazo a toda la escuelita Tarquino y Drobo, que son unos excelentes niños. Gran Palomita de Calderón de Mamita. Mamita, están diciendo en Ecuador. ¿Habilitado o no? 2 a 1 gana Liga de Loca. Tiene que ser 2 nacional. Hola. Quiero mandar muchos saludos de corazón y muchas bendiciones a estos mis campeones del séptimo grado del Tarquino y Drobo. Sí, de esa noble institución. Quiero desearles lo mejor de este mundo, los mejores éxitos en cada una de sus vidas. De la mano de Dios, siempre. Muchachos, perseverancia, trabajo, sacrificio y necedad de luchar por lo que quieren. Eso les va a llevar a lograr los grandes éxitos que tienen como proyecto. No se olviden. Perseverancia, sacrificio, trabajo y necedad en lo que cada uno de ustedes quieren campeones. Les puedo desear lo mejor de este mundo, los mejores éxitos. Estoy seguro que ustedes son los campeones de la patria y, como no, del mundo. Ustedes van a ser encargados de cambiar toda esta negatividad que tenemos en nuestro país. Porque ustedes lo van a lograr. Son el futuro y la nueva generación de nuestra patria. Dios me los bendiga. Son los deseos de Walter, la mamita Calderón. A ustedes, el séptimo del Terquino y Drogo. Voy a estar, ojo y pendiente de todos sus éxitos. En el cual ya soy parte y seré el más alegre de que lo vayan logrando meta a meta. Paso a paso. No con apuros. Pero sí con constancia. Y seguridad y confianza en cada uno de ustedes. Vamos, mis campeones. Son los deseos de Walter, la mamita Calderón. De la mano de Dios, mil bendiciones y miles de éxitos. Hasta pronto, muchachos. Hasta pronto, mis campeones. Chao. Abrazos. La va pidiendo en el área Méndez. Distrae Méndez. Le mete como viene a Salas. Va llegando de frente. Salas. ¡Gol! 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 ¡A que pegue el Ego! ¡Gol! Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Franklin Salas. Bueno, sé que son del séptimo de la Tarquino y Drogo de la escuelita ahí en Cotocoyaba. Muy linda escuela. Por cierto, bueno, sé que terminaron sus clases. Sé que lo hicieron de la mejor forma. También sé que fue muy difícil este año estudiar desde la casa, desde la computadora. Hacer muchos deberes. Espero ustedes lo lograron, terminaron el año. Les felicito de todo corazón. Ahora sí, disfruten sus vacaciones. Denle en descanso a la profe. Bueno, de parte de Franklin Salas, que tengan unas lindas vacaciones. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos el próximo año. ¡Gol!